bueno mi gente aquí saludando es el ronny blog gt hoy vamos a estar haciendo unos filetes de fritanga de filetes de tilapia se va el primero segundo vamos a ver cuánto nos caben el tercero nos caben como cuatro vamos a ver vamos a condicionarlos bueno mi gente así mi gente así es cocinando filetes de tilapia nos fuimos bueno acá lista ya lo que es la ensalada que vamos a estar agregándole a los filetes de tilapia fritos nuestra ensalada de aguacate lechuga tomate y por aquí tenemos las papas ya listas cocinándose y así salieron nuestros filetes de tilapia en un par de momentos vamos a estar listos para probar nuestra receta filete, ensalada, papas listo nos fuimos bueno así quedó nuestro plato de ensalada, filete de tilapia y papas fritas ya listo para merendar así es mi gente que si te gusta esta clase de videos no olvides darle like, comenta y suscríbete para más contenido nos fuimos 功夫 el